Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, este lunes 13 de julio es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Al menos cinco personas fueron privadas de la vida en diferentes hechos violentos registrados este fin de semana en la zona metropolitana. En el fraccionamiento Chulavista, policías de Tlajumulco hallaron una bolsa con restos humanos, al parecer de una mujer. Además, fueron localizados otros cuerpos en Zapopan, el mismo Tlajumulco y Tonalá. Si la ocupación de camas para pacientes COVID llega al 50%, es decir, a 1.369 camas ocupadas, de las 2.738 disponibles, será activado el botón de emergencia, así lo confirmó el gobernador Enrique Alfaro a través de un mensaje en redes sociales. Actualmente Jalisco registra el 27.4% de ocupación hospitalaria en espacios públicos, es decir, 750 de las camas están ocupadas. La Dirección General de Supervisión al Transporte Público realizó un operativo en el cruce de las avenidas López Mateos y Mariano Otero. Ahí fueron inspeccionadas 500 unidades y de estas, 46 conductores fueron infraccionados por no usar o traer mal puesto el cubrebocas. En total, fueron cuatro las unidades de transporte público retiradas de circulación, pues según los registros, los choferes reincidieron en no usar cubrebocas. El Gobierno de Guadalajara implementó 27 filtros sanitarios en el Tianguis del Baratillo y en el de Polanco, donde participaron 150 servidores públicos para repartir gel antibacterial, cubrebocas y difundir las medidas de prevención ante el COVID. Para empezar el día, Guadalajara.